El Señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Señor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Entre Turi y Andamio y Jorge Frías y Chicho Que bueno, pues se antoja una semifinal muy cerrada Y por supuesto muy buena Es prácticamente, no sé si Turi lo sienta como arrebanchita o como un segundo Pero pues tenemos esta pareja que hizo un torneazo en Campo Marte Y enfrentamos otra vez a Turi, ahora como compañero su hermano Que bueno, vaya delantero y vaya pareja Tenemos una de las mejores parejas sin duda de todos los tiempos Y está aquí acompañándome Y también en gran apoyo a todos estos jugadores Daniel García Mamey, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan Pablo? Muy buenas tardes ya con este nuevo horario que nos trae Ahorita un poquito Norteados, pero Aquí estamos Así es, hace un muy bonito día Para jugar Y llega el primer tanto con un error no forzado de Chicho 1-0 Ya empezó ¿Qué partido vamos a ver? Sí, no, impresionante partido Como tú dices, repite Yo creo que el partido nada más La diferencia es que ahora Turi Trae a su hermano de compañero Yo creo que se va a ver un partido Pues un poquito también más movido Estuvo más espectacular, estuvo muy espectacular el Campo Marte Que por eso yo creo que fue el Considero por mí el mejor partido Sí, sin duda Y vamos a ver ahorita qué es lo que sucede Con estas duplas Son de poder los dos Uno muy fuerte y el otro muy técnico Así es Estábamos empatados a unos Y empatados en orden no forzados Y un muy buen saque de Chicho hace el 2-1 Y ahora Ahora ya 3-1 Cayendo los puntos muy rápido Pero vamos a ver qué es lo que sucede El partido es a 15 tantos Cerrado ¡Vamos, rega! Así es Como comentas el poder de Jorge siempre va a estar presente Ha aprendido bastante Jorge a jugar Aquí en México Mira, cae el segundo tanto de los hermanos Rodríguez La pareja de Turi que ahora viene con Que viene con Alberto Pues sin demeritar nada A lo que es Pablo Peñate Que jugó también espectacular Pues Alberto de repente te sale con unas bolas Que no sabes ni para dónde van Entonces este Es un poquito de diferencia Que tienen Sí, un buen partido que vio Pablo Defensivamente hablando Sin embargo en este partido Tal vez ante la presión y todo Se vuelven unos problemas A la hora de atacar Y bueno, Beto sabemos Que allá adelante puede ser letal Así es Así es Juan Pablo Entonces vamos a ver este partido Que creo que va a ser largo Y muy movido Tanto Dos botes Dos botes ahí Después del tanto pasado Le grita Le grita a su hermano Es el primero Ahí te voy También para motivarse Así es Tienen que motivarse Vamos hermanos Les había costado Pues un poquito Haber jugado el año pasado Ahora con lo de Frontour Pues que tiene nada más Tres oportunidades Para estar jugando Después viene la lesión de Alberto Y vamos a ver Qué tal funciona Porque es su segunda vez En esta treceava edición Que juegan Otra vez los hermanos Se habían programado Para jugar en Providencia Pero Por cuestiones del clima Ese torneo No se pudo dar Y combinado con la lesión de Beto Pues el segundo torneo Donde juega esta pareja Por supuesto antes Consagrada Constituida Ahí está Y cae el segundo Y hablando Hablando de lo que hablamos de Beto Un excelente tornillo Tres dos Tres cuatro Y ahí viene Un error de Chicho No muy común Pero Se empata el partido Se empata el partido Turi forzando Así es Y por primera vez Se ponen Arriba en el marcador Los andamios Como también nos conocí De esta pareja Así es Los famosos andamios Todos Bueno Conocemos a Arturo Como Turi Pero también Hemos comentado Con Con él Que existe este apodo Que tiene también Como banquito Así es Puesto por José Luis Flores El tumba Así es Él se lo puso Le gustaba mucho A lo que yo platicaba Con Turi Le gustaba mucho ese apodo Pero siempre se le quedó El de Turi El de Turi Así le dicen Desde chico en su casa Pero este de banquito Le gustaba mucho Porque Decía el pumba Se necesita un banquito Para subirse al Andamio Así es Y mira Ahí cae el Punto Ahora para Jorge Frías Te digo que va a ser Un partido muy cerrado El banquito No se fue a la abierta Que es la que le tocaba Alberto se mueve bien A la cerrada Y bueno Es importante que vayan Consolidando esas Esas bolas de comunicación Un partido de mucha fuerza Y muchas pelotas Vas a ver Juan Pablo Se van a A gastar Así es Vamos a ver Porque Es un jugador Que utiliza La cosa Pero También depende mucho De esa confianza Que le temen De su delantero Sí Y lo hemos visto Lo vimos en Campo Marte Ya ves Qué confianza se dio Y Partidazo que dieron Mira Turi apresurando 6 por 5 Te fijas ¿Te fijas en el cambio De estrategia De ambos delanteros Empezaron a sacar Los dos Hacia atrás Los dos delanteros Así es Yo creo que Desde los 5 puntos Ahorita se dieron Que estaban sacando Y lo estaban Su evolución Forzando a ambos Y mira Eso es lo que tiene Alberto Tiene la bola Y sabes que te va A hacer daño siempre Probablemente El mejor rebanador Como delantero Así es Coincido en eso Mira Ahí está otro Tanto más De los hermanos Tanto más Bueno Un tanto Desconcentración Aquí de Jorge La cancha Ahorita en lo particular También es un poco Más ancha Entonces El partido Se abre un poquito Más A pelotas La contracancha ¿No? Así es La contracancha Esta situación Bueno Que En el cambio estratégico Pero siempre Es interesante Y ya no Qué bárbaro Cómo abrió esa bola Un poquito Que se extraño También la bola Nueve De delantero Así es Nueve a seis Pablo Así es Pero un Un error No forzado Ahí Una vuelta Ahí Que se están Estorbando Siete A nueve No forzado No forzado Todos Contraste Pero se ha mejorado Muchísimo Su revés Y ya Tener Desde hace tiempo Unos ataques También Con Su revés Un rebaño Al revés Sí Así es Juan Pablo Coincido también Con eso De que Ha mejorado Bastante Era muy vulnerable Su revés Hacer un juego A sostener Pero ahora Se ha convertido También en ataque Intenta bajar La bola Un buen tornillo Buena bola Se vio Desde que le metió El poder Arturo Con dificultades Para meter El tornillo También Yo creo que Se le está complicando Un poquito A Arturo El inicio De partido Y mira Ahí va otra vez El saque Larga Se ven hasta curiosos ¿No? Sacando Sacando como En los ochentas Te muestro La estrategia Turi Otra vez Cae otro error No forzado De Turi Y siguen sumando Y siguen parejándose El partido Nueve Iguales Y siguen parejados También por Por varios Que les ha regalado Turi Y aún así O sea Como vemos Con todos los Los errores De Turi Esto sigue Parejo Siguen parejos Che La bola Parecía que se salía Parecía que se salía Y iba a hacer otro error Pero Chicho Atento Como siempre Uno de los mejores Delanteros Cae otro error Pegó en la línea La bola Parecía que pegaba En el vértice Iba a ser algún extraño Pero mira Sigue la bola Pues 9-6 Y ya se ponen arriba Ahorita Creo que deberían Se pedir un tiempo Y mira Ahí viene el tiempo estratégico Pues vámonos Al tiempo Fuera Señoras Lo dejamos Bien Esta vez Si la deja pasar Chicho Ante el grito De Jorge Vamos a ver No sé qué hace Beto Nomás tiene que defender Viene y nada más la regresa Y cae el error Me dio Me dio risa Grito un aficionado Pero el susto Quien se lo quita Eso es lo bonito Del frontón Es vivirlo Pues creo que no le había visto Una rebanada Hasta ahorita Se ha metido Alberto La deja La deja Ahí a media cancha Y aprovechando muy bien Jorge Que si no Tiró la mejor rebanada La tiró en medio A los dos Confundiendo A los dos hermanos Yo siento que los dos hermanos Están ahorita Ya un poco desconcentrados Los dos del juego Y Chicho Y Frías Metidos en su juego Lo que tienen que hacer No les ha salido Un juego perfecto Pero han estado Haciendo lo que tengan que hacer Que es atacar Y tratando de que De que Tú No se meta Al Al partido Saben que Que no se ha encontrado Y tienen que aprovechar Porque También saben Que en el momento En que tome confianza Y le empiecen a salir Las cosas Muy peligroso Así es Así es Juan Pablo Mira Eso es muy importante Yo creo Y ellos lo saben Que no tienen que Agarrar confianza Los dos hermanos Para poder realizar Su ataque Pero Va el partido parejo Y siendo a 15 Todavía no hay nada Marcado No Uy Alcanzo a meter Esa pelota Así es Parecía que Si va abierta Y Que raro Extraño Hice la pelota Si Jorge Jorge ahí Suplicó Que la pelota No saliera Y luego Se me hace El airecito De la rosa De Guadalupe Hasta acá Se sintió El airecito Lo dice Lo dice Sobre la pelota Sobre la pelota El partido se vuelve ahorita Conservador Esperando a ver quién la deja primero La pelota creo que está jalando Un poquito de más, mira Cuidado con la pared Y Jorge aprovechando su poder Alcanza a ver el hueco que deja Alberto Y viene el tiempo estratégico Por parte de Frías y Chicho Un lleno total Las gradas Y hasta abajo Hay pequeñitas acá abajo Las gradas Regresamos 13-12 Que ha intentado Para resolver ¡Qué buena bola de Chicho! ¡Qué bola mete Chicho! Aprovechando Impresionante Bien otra vez, se mete Alberto Larga ¡Gracias! ¿Idónde está? ¡Gracias! Por observación ¡Ia la 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 pared! Definición ¿¡Qué cosa En Co Fu viene un voleo, hizo toda la finta como que iba a atacar y viene siempre el voleo y Arturo metiéndole y van a buscar el muere este partido se pone cada vez mejor Juan Pablo, cada vez mejor y viene el error de Jorge aquí para ponerse en 14 iguales señores, muere hagan sus apuestas señores tanto para Zed tanto para Zed parecía que Jorge se le complicaba un poco la pelota viene Chicho otra vez con ese poder de ataque y vamos a ver que va a hacer Alberto atacando conservador si también Turi tiene la confianza como para rifarse como a veces le gusta el muere al que tanto le gusta rifarse no lo dudo que vaya a querer hacer algo ahorita no deja de atacar y Jorge metiendo poder que bárbaro como se elevó como se elevó impresionante que tanto que tanto estamos viendo que lucha de poder y el punto sigue y el punto sigue así es y viene Turi metiendo la deja corta y Jorge mete su poder y Jorge encuentra el poder que punto que tanto la celebración lo hace impresionante impresionante lo había metido un punto antes y la vuelve a meter para cerrar que tanto vimos y la gente lo agradece es lo que vinieron a ver señores el mejor el mejor frontenis que hay en el mundo que no Pues ya señores, 0-0 otra vez y recuperándonos acá de la emoción de ese muero y del gran tanto que vimos, el tanto del torneo hasta ahorita, les puedo asegurar. Y pues eso empieza otra vez. Como el partido pasado, 15-14. Qué buenas semifinales. Así es, señores, que antes esto es reconocido mucho el 1-2. Y lo hemos tenido, en este torneo donde tenemos muchos cambios de pareja, se han emparejado tanto los niveles y los papeles. Antes, en los partidos, no solo podías garantizar el tiempo de alguien, sino la gente en sus apuestas, pedía salidas. Sí, era muy común ver a todas las personas con salidas, puntos. ¿Y ahora qué? Ahora que nos regresamos a 100-3 que ahora. Grandes partidos, te digo, en semifinales, ahorita en dobles. Tanto en singles, ayer las semifinales estuvieron como deberían de ser. 25-23 a favor de Turi contra Poncho. Y un partido como el que quisiéramos ver, yo creo que por siempre, ¿no? Un charro andamio. 24-24 iguales. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Ay! Y atento ahí. ¡Qué atento! Y Turi metiendo un bolonón. ¡Vamos! ¡Venga! 1-0 y peleando desde el principio como si fuera el último. y por fin, Turi, Turi viene otra vez agarrando confianza que es lo que yo creo que deben de estar cuidando mucho yo creo que a la otra pareja, que no agarre confianza esa pelota que buscó durante todo el primer set y le estuvo pegando en la chapa en la chapa, ahora si le sale y ahora es Beto el que el que la deja ahí así es, Beto con mucha confianza en el primer set ahorita viene con un error y Turi yo creo que ahora montando tienen que conectarse los hermanos haciendo la conexión, es una pareja que no se ve por donde y mira ahí cae el siguiente punto yo creo que Turi empieza a buscar Chicho animando mucho a Jorge un buen compañero, excelente compañero hay otro error ahí de Alberto pero bueno emparejándose el partido claro, apoyándose luego se los se los hemos recordado pues cada vez que hemos visto a Jorge semifinales en final él sigue persiguiendo además de por supuesto títulos pero uno de sus grandes objetivos es convertirse en el primer español o el primer extranjero para ese efecto en ganar un torneo de primera fuerza aquí en territorio mexicano y pues sin duda jugando con con Chicho y por supuesto con toda su calidad y y lo que ha mejorado en algún momento se le dará así es Juan Pablo ha jugado en bastantes finales desafortunadamente no se le ha podido dar mira a la penas levanta esa bola a penas viene que los dos un poco de suerte Chicho se quedó esperando la bola abierta y Jorge se la confirmó inclusive al final la bola se queda por dentro y bueno se van un punto más arriba todavía 4 a 2 y viene el siguiente cambio de bola ya les hacía falta este cambio de bola sí bueno Jorge ya bueno como es parte de su juego que se enoja con el mismo se desespera es bastante enérgico lo hemos visto siempre a Jorge pero a veces esa energía la convierte en en esas ganas de de querer ganar el punto y le salen las cosas y se transforma muchas veces en fuerza hay que procurar nomás que no no se convierta en fuerza desmedida así es viene muy atentos mientras ando tanto Turi como Alberto lo que pudiera pasar con esa pelota muy atentos los dos delanteros atacándose no dejándose de atacar viene de ahí el revés de Jorge que no es muy estético que digamos pero devuelve pero si pegan el puntito verde sigue el punto así es Turi viendo que ahora está buscando más con una estrategia diferente no pegar tan fuerte vimos que platicaban Beto y Turi en el cambio de set de de procurar todavía con más intención brincar a Chicho pues no dejarlo que se que se meta tanto al partido si yo creo que es muy lógico mira esa bola se andaba yendo y Chicho atento rescatándola también Alberto bien Jorge con esa bola bote pronto y sonó la chapa una bola muy precisa pero ya había llegado Beto que alcanza a sonar la chapa si ya estaba ahí colocado el partido se pone 6 a 2 Beto que solo intentó una ahí en los saques por dentro ya regresó al saque tradicional y Jorge tiene que brincar ahí para alcanzar la pelota una bola que la toca solamente y viene Chicho que la saca una bola impresionante Turi metiendo esa facultad que tiene siempre que la pelota todavía va difícil y todavía la mete a bola difícil donde el delantero esperando simplemente que la intente devolver te ataca son de las cualidades que tiene Arturo como las tiene Arturo como las tiene Charro también los tiene el mismo Alberto con la mejor rebanada que tiene pero bueno es por eso que se va a poner mejor este partido no sé si dudó ahí Chicho en dejarla pasar para que llegara Jorge sí siento que dudó un poco se les ha ido ya el partido un poquito con mucha desventaja este segundo set yo creo que le está funcionando el cambio de estrategia a los Rodríguez y Chicho atento buen tanto buen tanto lo que se va a hacer que se va a hacer y que se va a hacer Y ya no se le alcanza a levantar esa pelota A Beto llega Chicho Rara, pero no se levanta Santes, le grita Chicho Y esa bola viene Se estorban un poco Se estorban ahí un poco, le parecía que le llegaba Bien de derecha ahí a Turi Pero bueno, viene la vuelta Así es, Juan Pablo, mira, ahorita revisando las notificaciones La España ahorita Siguiendo, después de lo que fue El Front Tour de Valencia, los seguidores de España Están siguiendo este torneo Y mira, qué punto llega otra vez Gente de España preguntando por los resultados De este torneo, cómo siguen el El Front Tour Sí, cómo nos siguen, bueno Tuvimos esa gran experiencia ya Y el gusto de convivir con nuestros amigos españoles Que sabemos nos siguen Y siguen Muy de cerca estos jugadores Un gran, gran torneo Que se vivió allá Ya habrán tenido oportunidad de ver los partidos Amigos, y muchísimas gracias Gracias por todo ese apoyo que tenemos La cámara La cámara Y después señores Bienvenidos al squash De casi un año De De estarles llevando partidos Tenemos el primer Raquetazo a nuestra cámara No pasó nada, no se preocupen Les vamos a poder seguir llevando estas acciones Este gran trabajo de los camarógrafos Yo la verdad también El camarógrafo de la parte delantera A mí me Me ha ido odiar Porque ya Van varios pelotazos Que le paso cerca Pero todavía no le das La apuesta Todavía no se cumple Pero ya hasta lentecito le pusiste Ya le puse sus gafas No vaya a ser Aquí tenemos Sí Grande el trabajo De nuestros camarógrafos Que son sus ojos Al final Jankiel Ruiz Llevando siempre esta cámara De aquí atrás Y que vaya también Excelente trabajo Como se graba Excelente trabajo Y gran colaboración Que han hecho Junto contigo Juan Pablo Que le harán edición De videos Pues al final Es un deleite Llevar nuestro deporte Y que nos aprecien Todos los comentarios Los leemos Los vemos Siempre estamos tratando De mejorar Ahí vamos todos De la mano Nosotros llevándole esto Y mientras ustedes Sigan queriendo Seguirnos y vernos Aquí estaremos Haciendo equipo Con ustedes Para llevar El mejor front tenis Del mundo Perfecto Juan Pablo Pero no dejen De seguirlo A Juan Pablo También en redes sociales A Frontour A todos los jugadores A Superbote Que ha sido El patrocinador Impulsor De este evento Y mira Turi ahí Otra vez Corrigiendo todas Esas que puso La chapa En el primer set Y bueno Parece que nos vamos A un tercero A un tercer set 12 a 5 Es difícil Que se recuperen Pero Quieren recuperarse Yo creo que Hace un partido Largo Y mira Ahí como decirme Espera Todavía no se acaba Otra vez mete la rebanada Que no se va Pero Este set Le ha favorecido Muchas suertes Ella Si le grita Chicho Tú vas recto Pero Pero ¿A cuál recto? Sí 13 a 6 ¿Verdad Juan Pablo 13 a 6 Jorge queriendo Hacer una rebanada Rodríguez? Rodríguez? Cambiaron la estrategia Total Que hasta Jorge ha querido Hacer cosas Diferentes Querido estar Rebanando Hasta de rebote Entonces yo Yo creo que siento Que les ha estado Funcionando La estrategia Había visto Ahí Obviamente Que se quedó Chicho Dentro Intentó Abrirla Pero No alcanza También por el ángulo Ahí Tanto Esa pelota Llega Jorge Y por eso Todavía estamos En este punto La de la indicación De antes Perfecto Y cubriendo Los dos Cubriendo Los dos Delanteros Muy bien Jorge Boleando Que No lo vemos Mucho Turi Que va a seguir Intentando Bajar Esa pelota Y Turi Otra vez Viene el error 7-12 Si era 12 Perdón No había dicho 13 Perdón 7-12 Y Jorge Metiendo Siento que Turi se frena Tantito Cuando siente Que Beto Si llega Y ya cuando Corrige Le queda Por tantito No le pudo Dar Esa licuadora Y eso Que no es tan Chaparritos Tuvo que Meter La bola Muy buena Porque Para saltarlos A los dos Comentábamos Ayer De los saltos De los promedios De saltos Creo que sería Bueno medir De tanto Lo que salta Así es Todos los jugadores Y Y siguen atacando Yo creo que cambiaron Otra vez una estrategia Empiezan a atacar Otra vez Y se empiezan a acercar 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 Se la deja en la derecha de Jorge Y Jorge intenta Parecía una bacha Que no jaló nada No, no jaló Digo, obviamente no podemos ver Que tanto está girando la pelota Pero no escuchamos el Que por lo general se escucha El sin del efecto Y Turi metiendo la bola otra vez Ha ganado sino Tres, cuatro bolas ahí Alonito que Jorge Se ha quedado atrás parado Y la bola la mete afuera Yo creo que este sed está Un poco sentenciado Así es Tanto para sed Pero bueno Ahí en España vimos un marcador similar Del cual Charro regresó Vamos A ver Cómo intentan hacer El tanto más difícil El tanto más difícil Los jugadores en estas bolas Que siempre estamos acostumbrados A regresar Pegando en la malla Pues ahorita no se puede Porque está aquí la pared Y bueno Vamos a tercer sed Así es señores Tenemos tercer sed A diez tantos Regresar Y tercer sed señores A diez tantos Todos los puntos Todos los puntos Son a muerte Todos son importantes Aquí cualquier diferencia Que empieces a generar Desde el principio Puede darte la victoria O la derrota Así es Vamos a ver Qué tanto van a cuidar los puntos O qué tanto se van a rifar Vamos a ver Qué tipo de partido Se va a ver en este tercer sed Cómo con esto de los sets Cambian los partidos Se ven un partido Luego se ve Como si estuviéramos jugando ya Otro encuentro Claro Y es que O sea La oportunidad de replantearte Lo que está Haciendo bien o mal De analizarlo Y tener la oportunidad De que Buena Jorge De que empatas Pues desde que empiezas Cero cero otra vez Así es Viene derecha de Jorge Y Metiéndole el poder Uff Qué bien lo esperó Chicho Y viene Alberto Vamos a ver cómo define Y La deja corta Ahí Cómo se nota Que es el tercer set Ahí en esa bola Que La mete un poquito Más conservadora En vez de más rifada Viene vuelta la bola La bola venía hecha Huevo Siento que la bola Sí llegaba Jorge Pero le tuvo un poquito De miedo Miedo a la pared Sí se tiene que empezar A frenar Porque con esa inercia Podría darse Un 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 buen golpe No vale perder ese punto Que perder ya el partido Por lesión o algo Sí O más Así es Amigo que Hay dos que tres Que no se le han levantado Bien Vamos a ver qué hace Juega conservador Y viene otra vez Turi ahí metiendo un cambio Que no sé cómo lo saca Pero Sí un golpe Uff Este Un tiro al cuerpo De Chicho Le pido una disculpa Pero sí ya no No alcanza A contestar Ni en defensa propia Yo eso era Disculpa no aceptada Si me hubiera dicho a mí Y viene otra vez Los Rodríguez adelantando otra vez Tienen marcada su estrategia 3-0 y tienen que hacer Un punto rápido Para no sentir Que se les empecide En un Z-10 De repente te hacen un 4-0 Ya sientes que llevan la mitad ¿No? Gracias. 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 Sí, sabemos que Jorge de repente le gusta eso, como mandar dos o tres rebanadas seguiditas. Como lo vemos aquí, mira, atento los dos, lo agarra, pero bien se defiende también Turi. Jorge viendo, metiendo una rebanada de aire, ¿eh, Jorge? De aire de revés. Díganme si no ha mejorado en eso, Jorge. Va a llegar. Y otra vez, mira, y no deja de atacar, viene a la bola y... Lástima, Chicho. Chicho quiere meter un bolonón. 4-0. Un factor muy importante, yo creo, Juan Pablo, ahorita es el sol, ¿eh? Habíamos jugado casi en su mayoría de canchas techadas, y en esta ahorita el sol está pegando sabroso. Así es. Un clima impresionante, pero estaremos a... ¿cuántos grados estaremos ahorita? No sé, pero unos 25. 25, 26 grados, pero ahí en el solecito se han de sentir más. Así es. Y como está llegando por el lado de la tribuna... Está llegando por el lado de la tribuna, no... no... Vaya ni sombrita les genera ahí la pared. Ja, 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 ja. Y bueno... ¿Qué viene? Buena bola, suerte de Chicho. Rompen el cero, y pues a buscar a... Y van... 1-5. A buscar que ahora empiece tu racha. La frustración que puede empezar a generar, que Jorge no ha dejado de atacar, pero Beto le ha contestado todo. Sí, Jorge lo vemos. Ahí enérgico, como solo es él. Con muchas ganas, siempre. Lo vemos rebanando otra vez de revés. ¡Uff! Casi lo mata, eh. Vuelve el tanto. Vuelve el tanto. ¿Quién sabe si Chicho hubiera metido esa bola que... Que hizo ya un poco relajado y que ya no estaba siguiendo la jugada, pero es un buen bolón, eh. Sí, bolón. Viene el rebote, dime, dime. Ahí atentos. ¿Qué estaba consultando, Beto? ¿Si rebanaron, o no? ¿O si iba Turi? Sí, cuando... Regularmente yo que los conozco es si los rebana o si no, porque si está... Atrás Chicho, ¿sabes qué? Mete la rebanada, que es el mejor poder que tiene Alberto. Pero ven que Chicho, pues está atento ahí. Ok. Bien. K decisions AA porque le安. Lo dejes. Sobreos... Arbelombares. Tu objetivo decreased el mañana. Voy aot Blacks. 1. ita. Sí, cabochras. Avist��. Casi lo que los hubekójen 되os. O que... Tal vez... y se equivoca ahí 6 a 2 y regresa la pelota a los andamios aconsejándose los andamios 6 a 2 que buen saque de Beto otra vez dime y le hace caso viene Jorge otra vez atacando y mira no es nomás que evolución que bola que bola yo creo que bien plasmada su estrategia están confiados y y a dos puntos de llevarse este partido 8 a 2 y bueno queda venderlo caro vamos a ver que es lo que sucede Jorge se le sigue parece todavía no se acaba el partido aún pero parece negándoselo otra vez pero no deja de luchar que es lo importante no y además le está saliendo todo y siento con la frustración que trae Jorge que no no le ha podido o hacer bolas a a a a a a a y Jorge despedaza una requeta así es un poquito de impotencia creo yo pero bueno se conectaron los hermanos si se ve como les funcionó la estrategia del segundo set que no lograron contrarrestar ¿no? así es y y tanto para partido vamos a ver un gran encuentro tapatío así es en caso de ganar los andamios juego y partido buen partido pero vamos esperemos ver un gran partido en la final contra la bachicha y Colimita la gran relevación perdón revelación del de juvenil que ha sido ya toda una realidad impresionante que está jugando el Colimita así es buscando segundo título y acompañado de de local en este club que es Rafa contra otros dos tapatíos que son los hermanos Rodríguez los hermanos Rodríguez gracias Juan Pablo en la final Mamey muchas gracias nos vemos en la final ¡Adiós! ¡Guidos! Gracias por ver el video.